Igual si han mirado al cielo han visto un polvillo naranja, medio oscuro, quizá no tanto en Aragón, pero sí, sobre todo en el sur del país y también en la mitad de España. Seguida nos lo contará nuestro meteorólogo. Es la calima, esa calima, ese polvo del Sáhara que está llegando y que nos deja algunas imágenes curiosas, Vanessa. Nos deja imágenes curiosas y sobre todo es que es de sur a norte, porque a Aragón también le va a tocar. ¿Y cómo? Pues lo vamos a ver ahora mismo con estas imágenes porque ya le ha tocado. Esto que están viendo son imágenes desde esta misma mañana que enviaba María Ciria desde la estación de Cerrer. Ahí están viendo una nieve que caía recientemente y estaba blanca totalmente, pero que hoy ha aparecido con ese tono más que naranja, podríamos decir, que chocolate. ¿Y a qué se debe sobre todo? Pues se debe esa entrada de polvo sahariano a esa borrasca celia. Vamos a seguir viendo más imágenes que nos dejan de sorprendernos y que se están repitiendo también en redes sociales. Esto que están viendo es Madrid. Así están los coches ahora mismo, cubiertos por esa especie de barro, ya podríamos decir. Claro, en este caso se mezcla esa lluvia con ese polvo en suspensión, pero no es el único sitio. También imágenes de Valencia, de Murcia. Fíjense, este era el momento ayer en el atardecer. No, no hay ningún filtro para nada de la fotografía. Y por último nos vamos a fijar en Cartagena, en un estadio de fútbol. Vamos a ver también un estadio en el que este fin de semana se va a tener que desplazar hasta allí el Real Zaragoza. No sabemos, Miriam, y es la pregunta que le vamos a trasladar a José Manuel, cuánto tiempo va a llegar esta calima y si se va a encontrar esta imagen en el Real Zaragoza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!